Porque la empatía es participar emocionalmente con otros, no necesariamente solo decir ponerme en los zapatos de los demás, sino que dar un paso más allá y ya conectarnos un poco más con cómo el otro se siente, cuáles son las necesidades de los otros. Y esto es súper importante porque ustedes son como, aunque no todos se conocen, pero pueden identificar personas con las que están pasando por una situación similar a la de ustedes, ¿no? Y esa empatía nos permite hacer un apoyo de unos a otros. Y luego tenemos, para ir incluyendo esta parte, el tema de habilidades sociales, que nos permite también escuchar, nos permite adaptarnos a las situaciones, resolver problemas, y esto es algo súper importante, no solamente en su vida académica en este momento, sino también en su vida laboral, o incluso en su vida familiar, para resolver problemas con amistades, etc. Nos ayuda un montón a escuchar a las personas y poder conectarnos con ellos.